Música Carlos Enaine Servín y la empresa Running Life presentaron oficialmente la playera conemorativa del certamen atlético que tiene como imagen principal la legendaria e histórica Catedral de Jalapa, además de estar confeccionada con la tecnología Dry Fit, hablamos de la City Run Jalapa 2018. Se va a desarrollar el 28 de enero del 2018 en punto de la mañana al son de las siete campanadas de la Catedral y que bueno estamos invitando a 800 competidores a que vivan la experiencia de correr 6.5 o 10.5 kilómetros en lo que es el centro histórico de Jalapa. Una playera sumamente colorida, espectacular, con la cual pudiéramos estar ya prácticamente dando los mejores aspectos de lo que es lugares emblemáticos, específicamente de Jalapa, con un serial que empezamos del 2018 al 2021. En este caso el 2018 resaltamos lo que es la Catedral Metropolitana de Jalapa en la playera, ya la plasmamos como bien ahora la presentamos y así estaremos haciendo en lo sucesivo lo que es el serial para el 2019 lo que es el Estadio Jalapeño, 2020 lo que es Jalitik y 2021 lo que es el Colegio Preparatorio de Jalapa. También fue presentada la primera de tres medallas de colección que en este 2018 los finalistas obtendrán una presea con la palabra Siri. Los corredores participarán en distancias de 6.5 y 10.5 kilómetros sobre el centro histórico de Jalapa incluyendo calles y lugares como Callejón de Rojas, Callejón del Diamante, el Callejón del Infiernillo, el Puente de Jalitik, entre otros. Con información de Nacho Reyes, RTV Más Deportes. ¡Gracias!